¡Suelta la bolsa! ¡Mi bolsa no! ¡Presta la feria o te rompo la jeta! ¿Paco? ¿Jenny? ¡Jenny! Hola Paco, los de segundo están en educación física, ¿por qué no estás con los de tu grupo? No me tardo, Marco y tu amiga, la Yuri, van a ir a la salida de mi casa a hacer la tarea. Sí, la Yuri me contó, lo que quieren es darse de besos en tu casa. Pues sí, chale, no quieras ser mal tercio. ¿Tú también quieres venir? Ándale, por favor. ¿Qué crees, Julián? ¿Qué? Invité a mi amiga Jenny en la casa, ¿dijo que sí? Ah, sí, pues qué chido. ¿Y qué, ya quieres dártelo o qué? ¿A Jenny? No. Ah, no sea maricón. Siéntate acá. Vente, vente, papá. Te voy a enseñar algo para que aprendas. Listo. Eso es porno. ¿Eso es porno? Creo que sí, no sea sacatón. Ya, te voy a dejar el videíto para que aprendas y cuando tengas oportunidad lo hagas, ¿eh? Se siente rico. ¿Y ahorita nunca te has visto con un chavo? No, Yuri. ¿Qué se siente? Rico, no lo entenderías. Yuri. Marco. Ey, se supone que vinimos a estudiar. ¿Por qué soy la única que trajo su mochila? Por frisa. Ay, qué graciosa, ¿eh? Al menos yo sí vengo a estudiar. ¿No? ¿Ustedes? Hola. Hola. Qué chido que viniste. Sí. Pues pásenle. Va, gracias. Gracias. ¿Cómo estás? La Yuri y el Marco nomás se sentaron en tu sala y se empezaron a comer a veces. ¿Quieres que estuvimos aquí? Bueno, a esos dos ni para qué hablarles, ¿verdad? ¿Tú ya te has besado con alguien? ¿Yo? Ajá. Sí, ya, ya. Se siente rico. ¿Y tú? Ya, obvio. Y he visto cosas más fuertes. ¿En dónde? En los videos que me dio mi hermana. ¿Quieres verlos? O sea, si no quieres, ¿no? O sea... No, sí, 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 quiero verlos. ¿Neta? Sí. No sabía que se podía hacer eso. No, ya no quiero seguir viendo. ¿Bajamos con la Yuri y Marco? No. Sí, se siente rico. ¿Te diste a Paco en tu cama, Anita? Sí. No, pues qué lanzada. Oye, ya me ganaste. No me digas eso. No lo hice para ganarte. Es que... Pues los dos quisimos y pasó. ¿Y te gustó? No, la verdad no mucho. Como que me dolió. No era lo que yo pensaba. ¿Y se cuidaron? Nadie nos vio. No seas tarada. No se cuidaron, ¿verdad? ¿Y si te embarazas? No, no creo. O sea, fue mi primera vez. ¿Y eso qué tiene? Aunque sea tu primera vez, si no te cuidaste, te puedes embarazar. Yurica, hija, me echaste la sal. ¿Qué tienes, Jenny? Te ves muy mal. ¿Estás enferma? Estoy embarazada. Te dije, tarada. ¿Estás segura? Sí. Compré una prueba en la farmacia. Dije que era para mi hermana y salió positiva. Qué fuerte. ¿Y ya saben en tu casa? No. Mi mamá ya no está con nosotros y mi papá, híjole, de regalo me compró una muñeca. ¿Cuántos cumpliste? ¿Doce? Ya tengo trece. Chida tu vida. ¿Qué vas a hacer? Pues no sé. Por eso te pregunto. ¿Yo qué voy a saber? Dile a Paco. Me da pena. ¿Neta, Jenny? ¿Y cómo ayudarte? En ese hacerlo con Paco a lo menso te hubieras quedado jugando con tu muñeca. ¿Cómo es que te embarazaste? Paco, ¿tú sabes cómo pasó? No. Bueno, sí, lo hicimos. Pero fue tu primera vez. Eso no tiene nada que ver. No nos protegimos. No sabíamos nada. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿A mí qué? ¿Yo qué quieres que haga? No. Perdón. Es que... Vete si quieres. Es mi problema. Sí. No te puedo dejar sola. Pero si tú no sabes qué hacer, mucho menos. ¿Sí me entiendes? Ya le tienen que decir a sus papás. A Jenny ya se le está empezando a notar la panza. ¿Y en tu casa no te han dicho nada? No. Mi hermana se casó a los 18 y se fue. Tengo cuatro hermanos y estos se fueron de la casa. Y los otros dos, es como si yo no les importara. Nunca más en casa. ¿Y tu papá? Es velador. Nunca está en la casa. Cuando está, pues, se la pasa dormida. Bueno, en tu casa no se van a dar cuenta, pero las maestras sí se van a fijar. Me tengo que seguir de la escuela. No has ido a que te chequen, ¿verdad? Caramba, Paco, dile algo. No, pues tienes que venir a la escuela, Jenny. Si no, ¿dónde te veo? Pues en tu casa. ¿Pues tú se volvieron tarados o qué? En mi casa, de hecho, hay un cuarto y nadie lo usa. ¿Podemos quedarnos ahí? ¿De veras? Sí. Gracias. ¿En tu casa? ¿Esa es tu idea? Órale. Neta. Sí, va a estar chido. Como si fuera una aventura. Como si fuéramos una pareja. Como debe ser. Ya. ¿Eso es todo lo que tú haces, Ibar? Mi ropa ya no me va a quedar, pero tú me puedes conseguir más. Lo único que de veras me importa es esto. Era de mi mamá, pero a mi hermana se olvidó y a mis hermanos les vale que me la lleve. ¿Y ni siquiera le avisamos a tu papá? No, no, no. Ya les dejé una nota para que no me busquen. Vámonos antes de que algún vecino me vea. Bueno. ¿No me vas a ayudar? Ah, sí. Perdón. Ok. Huele muy feo, humedad. Un poco, sí. Pero eso está ventilando. Mi mamá tenía un montón de cosas que ya no servían. Por eso huele así. Sí, está bien. Si tienes feo en la noche, me dices y saco otra cobija de mi cuarto. No, lo que tengo es hambre. No he comido en todo el día. Bueno, que lo mencionaste. Mira, te traje todo esto. Traté de pensar en todo lo que pueda necesitar. ¿Qué te pasa? Paco, esto no es comida. Tengo frío. Me siento mareada. Me siento mal. Perdón por lo de la comida. No sabía qué traerte sin que se dieran cuenta en mi casa. Pero te voy a traer una fruta. Vamos a estar bien, Jenny. Sí, está bien. Jenny. Jenny, Jenny. Jenny, responde. ¿Qué hago? Mamá. 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 No sé qué tiene.